Es el Día de la Marmota. Desgraciadamente llevamos 25 años en que cada día nos amanecemos con una nueva promesa incumplida y en la sanidad pública de la zona norte seguimos estando en una situación dramática. Lo llevaba en el programa electoral de hace dos años y desde hace dos años para acá lo único movimiento que ha hecho ha sido hacer el estudio de detalle de la parcela. Pero es que también lo llevaba la señora Cristina Cifuentes, también lo llevaba la señora Esperanza Aguirre, lo llevaba hasta Alberto Ruiz Gallardón, la construcción de un hospital en la zona norte de Madrid. Es más, el programa electoral del Partido Popular que hace muy poquito ha salido, dice que incluso va a haber otro hospital, no sé si se refiere al de Lozoyuela, que enunciaron a Bombo y Platillo y que tampoco sabemos nada de él. A mí me parece que lo que hay que hacer es dotar a las infraestructuras existentes de los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, cumplir las promesas. Las campañas electorales tienen que servir para que los compromisos que los políticos adquieren con la ciudadanía se cumplan después. Y la señora Díaz Ayuso lamentablemente no nos ha dado la oportunidad que hoy sí hemos tenido con Unidas Podemos para poder debatir con ella. Yo no tendría ningún inconveniente ni los compañeros y compañeras de la plataforma en poder hablar con ella de tú a tú. Hemos hablado con múltiples consejeros de Sanidad, con múltiples responsables de la consejería. La respuesta siempre es la misma. Vamos a hacer, vamos a hacer. Y la parcela del centro de salud sigue siendo unerial. La Torre 4 sigue sin utilizarse. Y lamentablemente ese hospital que nos vendieron, el Hospital del Norte, con un hospital de una única cama en cada habitación, por desgracia, por culpa de la pandemia, se está convirtiendo en dos y tres camas por habitación. Con unos trabajadores y trabajadoras del hospital que se están dejando el alma. Verdaderos artífices del cuidado de nuestra salud por encima de las decisiones políticas del Gobierno autonómico. Que hay que reconocerle su valía, tanto a los trabajadores públicos como a los trabajadores que dependen de la sociedad concesionaria, a los celadores, a los administrativos, a los médicos, al personal de enfermería, que se están dejando el alma limpiadoras. A pesar de la incongruencia del Gobierno regional, que por ejemplo en las 16 camas UCI tiene la soberbia de no habilitarlas, teniendo la oportunidad de hacerlo inmediatamente. Simplemente por no dar su brazo a torcer ante la demanda de la ciudadanía organizada. Es intolerable. Pero aún así tienen la oportunidad de rectificar. Veremos si la señora Díaz Ayuso, dentro de dos años, porque la historia es así, pasa factura, veremos si ha sido capaz de habilitar esa cuarta torre para lo que era, para lo que se firmó el convenio de cesión de la parcela, que era para hospitalización. No para lo que pretenden hacer y esparchear las urgencias, trasladando parte de las urgencias hospitalarias, que están saturadas, como bien sabéis, porque el servicio de atención primaria de urgencias está cerrado, trasladar ahí parte de las urgencias y también dar parte de las consultas extrahospitalarias, perdón, las consultas externas que deberían estar dotadas en el hospital o en el centro de especialidades de Alcobendas, en la PAC, pues trasladarlas a esa zona, a la Torre 4. ¡Gracias!